buenos días desde la huerta más que lechugas bueno pues os quería enseñar dos cosas primero el perejil el perejil ha pasado muchísimo calor durante todo el verano pero lo hemos empezado a regar y ha vuelto a rebrotar le veíamos algunas hojitas verdes y después de las aguas que han venido y del riego y de la bajada de temperatura lo tenemos aquí dispuesto para servir en un par de semanas después también os quería enseñar el tomate tardío tenemos un tomate que hemos plantado a finales de el mes de julio lo han pasado muy mal pero vuelven a estar verdes y esperemos tener tomates de exterior en tres semanas tres semanas un mes esperamos tener tomate de exterior el campo está precioso de temperaturas suaves le está sentando estupendamente